En consejo, en 11 minutos de la mañana, hace instantes, Úrsula Letona, vocera de Fuerza Popular, emitió estas declaraciones. Creo que fue más que obvio, varios de ustedes estuvieron en el pleno, que el informe Pacori tenía graves deficiencias. Y eso quedó demostrado incluso por los propios dichos de los miembros de su propia bancada. Entonces, en primer término, rechazar que nosotros hayamos blindado en algún momento al juez Inostrosa. Lo dijimos claramente, la suerte del juez Inostrosa dependía del informe del congresista Pacori. Y en ese sentido, una vez que se subsanó el informe Pacori, pudimos acusar por crimen organizado al señor Inostrosa. Ya habíamos destituido al señor Inostrosa, lo habíamos inhabilitado. Entonces, acá no hay ningún blindaje. Yo entiendo que la congresista era May, hubo conversado con ella, a lo que se refiere es al cambio de posición del congresista Cheput. Y lo que ustedes, como medios de comunicación, especulaban de que había un blindaje y ella señala. Entonces, ahora como que nos hubiéramos quedado solos. Yo lamento de verdad que estas conversaciones que son privadas, de un chat de coordinación política, vengan siendo filtradas por el Ministerio Público, a IDL y a su vez a distintos medios de comunicación. Esto no debe ocurrir. Y nuevamente, yo me voy a referir al tema de fondo. Nosotros no hemos blindado al señor Inostrosa. La suerte del señor Inostrosa siempre dependía del informe Pacori. Y una vez que este informe se subsanó, pudimos realizar la acusación.